Muy buenas a todos, aquí Random Spain en los Sin 4 Y vamos a seguir con Lolichi que tengo que decir que ha avanzado un poquito porque Primero que nada quería buscar a ese chico rubio, el vecino que nunca lo he encontrado Y a la tercera va la vencida, he ido a su casa por la noche porque he ido todos los días por la mañana y no estaba Digo, a lo mejor está trabajando el hombre Y he decidido ir sobre las 9 de la noche y por fin lo encontré He hablado con él, aquí está, aquí aparece donde están los amigos, aquí Y he hablado bastante con él, casi casi tengo el nivel de Summer y ha conocido que es extrovertido Así que poco a poco vamos a ir empezando con él Si tiene pareja o algo, pues ya a partir de ahí ya veríamos que hacíamos Si no, de todos modos, si con este chico no puedo hacer pareja Y veo que la cosa va muy mal, yo lo siento pero voy a meter un sin mío de vecino de por ahí al lado o lo que sea Porque si no la cosa tiene que ir un poquito para adelante Algunos habéis dicho que sí que del barrio, otros habéis dicho que no que lo haga yo Pero bueno, voy a intentar por esta última vez Y lo he conseguido, he podido conocerlo así que vamos a intentar hacer una relación Otra cosita, está un poquito irregular porque ha tomado un vaso de leche Y por lo visto como mi sin es de esta gastronómica No le ha gustado el vaso de leche y se siente mal Porque no le ha parecido suficientemente buena la leche, yo no lo comprendo También por cierto cuando estuve la noche anterior con el vecino Dio la casualidad que quemó la cocina y la pobre también se sintió un poquito mal Aquí lo vemos Porque el fuego y se sintió muy ahí que salió hasta corriendo de la casa Pero menos mal que no pasó nada, no se murió el vecino tampoco ni nada Y dentro de un ratito va a empezar a trabajar Así que vamos a darle a play pero antes vamos a darle a que busque estas cositas Estos tesoros, estas cosas que siempre salen por aquí Para que vaya coleccionando Ese no me deja, vale, perfecto Así que comenzamos con Lolichi Que iba a ver la tele pero me parece que vamos a quitarle la tele Y vamos a ponerle A ver que es lo que encuentra en estas excavaciones Me parece muy curioso y muy divertido de los Sin 4 Esto de que tenga tantos logros, tantas cositas, tantos objetos Diferentes Dentro de poco, todavía no Pero dentro de poco también quiero cambiarle un poco de look a Lolichi Porque es algo que siempre suelo hacer cuando juego los Sin Tanto en los Sin 2 como en los Sin 3 Me gusta, no a diario, diario Pero de vez en cuando ir cambiando el pelo, no se que, gafas, la ropa, no se que Porque si no como que me aburro un poco de la Sin Vamos a ver un momento en el inventario A ver que es lo que ha encontrado Pues ha encontrado una roca de fósil Una roca con fósil, vale Y fozonita, vale Pues, muy bien También encontró, espérate Esto, que le creció un árbol frente a su casa Y cogí unos acintos Y también otra cosa Ah, y unas setas también que encontré por ahí Ya te digo que he estado jugando un poquito Porque la verdad quería ir avanzando Bien Uy, mira, se siente segura ella misma Porque ha encontrado cositas, vale Eh, como ya digo Va a trabajar ya mismo en una hora Así que, eh Es que está todo bien Me encantan los Sin 4 porque la verdad que va genial Eh, las necesidades No es como antiguamente Ya lo digo, pero es que es verdad Bueno, eh, por cierto Me he bajado Que si queréis os puedo poner el link En la descripción Lo que pasa es que tendréis que estar registrado Para poder descargaros el archivo Pero me he descargado Eh, un modificador Para que cuando se bañe Cuando vaya al baño No aparezca la censura de los De los píxeles Que es una tontería Pero bueno Es para que directamente Pues se vea el juego normal Es decir Sin tanta tontería de censura y tal Siempre se ha hecho Los Sin 2, los Sin 3 Los Sin 4 Ya la han sacado Así que También me lo he descargado Y me he descargado también Un paquete de texturas de piel Con vello corporal para hombre Pero todavía no lo he probado Porque no he hecho ningún hombre Y como muchos de ustedes No me dejáis que haga ningún Sin Para Lolichi Porque solo queréis Que juegue con gente del barrio Pues nada Esperad hacer otro Sin por ahí Lolichi está esperando a trabajar Pero antes está viendo Una poquita la tele Porque ya se tiene que divertir Y espero que esta vez Le salga mejor Porque recordemos Que el último día Le di un mal consejo Con lo del Con lo del Lavavajillas Y por eso no ha ascendido Y tengo ganas de que ascienda Porque creo que La primera vez que asciende Te regalan Unos muebles de cocina Y me vendría muy bien Para cambiar Un poco ya también La cocina Pero bueno Ya se va a trabajar Lolichi En pocos segundos Así que De nuevo como siempre Hago un cortecito Y vuelvo Cuando Lolichi ya esté De nuevo en casa Y si no pues visitamos También un poquito al vecino Que tengo ganas De que se conozcan bien Y venga Vámonos Bueno pues como vemos Ahí Lolichi Ha vuelto De trabajar Y ha obtenido Un ascenso Ya es jefe De lavaplatos Así que Poquito a poco Va subiendo Creo que ha tenido Recompensas Creo A ver ¿Dónde se mira? No espérate ¿Dónde se mira esto De las recompensas? Creo que es Eh... Espérate Aquí lo pone Vale Bien Ha recibido Ahora ganará Un simoleón Más por hora Ha recibido Una recompensa De 334 Y además Tiene la encimera Corporación Chic Vale Así que vamos a mirarla Creo que tiene que venir Aquí Debería estar En su... Aquí está Por 3 Perfecto Pues vamos a Tirarle Eh... Algunas de las encimeras Que tiene Vamos a venderla Así podemos también sacar Un poquito de dinero Esto Vamos a guardarlo Un momentito Ahí está Y vamos a Colocarle Las nuevas encimeras Que quizá No pegue un poco Con su cocina Pero bueno Ahí está puesta Ay Gracias Señores Aquí Que se dan la vuelta Porque sí Vale Ahí está Y vamos a colocarle Su fregadero Y vamos a ponerle La... Esto ya aquí Porque realmente Ella vive sola Y en principio No hace falta Eh... Hola Quiero... Ahí está Ahí Venga Ahora Uff Perfecto Pues ya tiene Nueva cocina Lolichi Debe estar muy contenta Volvemos a la vida Normal Ascenso Nueva cocina Y a dormir Así que ahora vuelvo Cuantito se haga de día Nuevo día Para Lolichi De camas Va a desayunar Y ahora que lo pienso Dije que iba a ver Al vecino Pero es que Lolichi Llega a su casa Muy tarde De madrugada Y el vecino Trabaja de mañana Así que ¿Cuándo voy a ver A ese vecino? Porque es que sí Cuando ella está De normal El otro está Trabajando Y cuando ella está Trabajando El otro está en su casa Ahí va a estar difícil Es decir, no sé No sé si le han cambiado El horario Con esto del ascenso Voy a mirarlo Pero me da a mí que no Es el mismo horario Es que llega a su casa A la una de la madrugada Y es muy tarde Para visitar a los vecinos Es decir Que me meto yo En cocina Para que no sea Costelera Y me piden Costelería Pues tengo que Comprarle un libro De costelería Por lo visto ¿No? Porque creo que Espérate Comprar libros Habilidades Cocina Cocina Coctelería Vale Creo que con el Tomo 1 Será suficiente Por ahora Vale Pues tendrá que leer Coctelería Para poder Subir de nivel Y que pueda obtener Otro ascenso En el trabajo Así que En principio Yo creo que más o menos Tiene que estar bien Sí Pues vamos a ponerla A leer Ahora Cuantito que termine De De comer A ver Que hay otra cosita Por aquí Mira Ya que estamos Me gustaría No sé No entiendo muy bien Estas cosas La verdad Pero bueno Siempre que pueda pillar Todas estas cosas Mejor Vale Y que lea el libro Que creo que lo tiene que tener Aquí mismo Porque cuando se compra Ahí va Si no ahora después Que se duche Que se relaje un poco Y que vaya a visitar El vecino Porque Es que no sé Si estará trabajando O no Pero Es un poco difícil Y me gustaría Que tuviera una relación Con ese chico Porque me parece un chico Un sim bastante guapo Y además El vecino de enfrente Así que Y tiene la casa muy bonita Así que no sé yo Si una relación Se podrá vivir allí O cambiar la casa O tal A ver A ver esta vez Que es lo que ha encontrado Lolichi Uy A ver Que es lo que es Otro gong Vale Pues voy a dejar A Lolichi Leyendo un poquito El libro de coctelería Y ahora volvemos A ver si puedo ir A visitar Al vecino He intentado visitar A los vecinos Pero no hay nadie Están todos trabajando Así que Va a ser muy complicado Ya te digo Volver a este A este chico Ya la he duchado Ha ido al servicio Para que esté Preparada Para irse a trabajar Y creo que va a leer Un poquito más El libro de coctelería Porque Es que lo necesita Yo lo siento Lolichi Pero Tiene que leerlo Y en muy poquito tiempo En una horita Se Se va a trabajar Esperemos que hoy También le vaya bien El día Y a ver si consigue Otro ascenso Me da a mí Que todavía no Porque se tiene que leer Y ganar Un punto de habilidad De coctelería Pero bueno Poquito a poco Y nada Ya lo vemos Lolichi Se va a trabajar de nuevo Así que deja de leer Y vete al trabajo Que no quiero yo Que llegues tarde Y a ver Que le dé parado Yo espero que hoy Sea un buen día Y no le ocurra Ningún problema Ni Descienda Porque claro Igual que ascender Puede también bajar De puesto Esperemos que Uy mira Hoy se va al trabajo Y se va contenta Vale Ahora está normal Así que volvemos Cuantito que ella llegue Ya está aquí Lolichi de vuelta Creo que está algo Cansada la pobre Sí Así que Lo mejor será Que se acueste Los vecinos De verdad Es que Si no están Cuando ella puede Estar en su tiempo De ocio Va a ser muy complicado Pero bueno A ver si Llega un Cuando es el martes Creo que libra Si no tendremos que esperar Un poquito A poder ver A ese sim Y poder tener Una cita O ir conociéndose Poco a poco Cuando se despierte Lolichi Volvemos Pues Lolichi ya se acaba De levantar Y la pobre Está un poquito Hambrienta Así que ya le hemos Dado para que desayune Ahora que siga Leyendo el libro De coctelería Porque le hace falta Para poder seguir Ascendiendo en su trabajo Pero vamos Va bastante bien La verdad Rendimiento profesional Inspirada Así que va bastante bien Necesitaremos todavía Un poquito más Pero bueno Vale Sus días libres Ahora son El martes Y el miércoles Con lo cual Si todo va bien A ver si podemos Tener el día libre Y conocer ya bien A este chico Aunque podemos llamarle Por teléfono y tal Pero siempre es mejor Quedar cara a cara Si no ahora Cuantito Que termine de comer Cuando termine de desayunar Llamamos a este vecino Que se llamaba Travis Creo que se llama Vamos a mirarle el nombre Travis Ahí va Y a ver si podemos Hablar un poquito más con él Nuevo nivel de cocina Ole ahí Lolichi Cuarto nivel ya Poquito a poco Muy bien que vaya subiendo Porque Por ahora estamos En las capas bajas Pero cuando vayamos subiendo Y ascendiendo En su vida laboral Nos van a pedir Muchísimas cosas Y una de ellas va a ser La habilidad de cocina Al máximo Con lo cual Poquito a poco ¿En serio tu vida Lolichi? Ole Lolichi Subiendo una foto A Instagram De la comida Que se ha metido ahora mismo Me encanta Lo habéis visto ¿No? Impresionante Lolichi es amiga íntima mía Porque vamos Y las zapatillas Que dan un poco de miedo Todavía hay que decirlo Pero bueno Así que cuantito Que termine de comer Llamo a este vecino Que de hecho No sé yo si puedo O desde el propio teléfono Charlar con ¿Y por qué no me deja Conocer a ese chico? No lo comprendo? Bueno pues Por lo visto Lo que estoy mirando No sé si es que está Trabajando ahora O no Pero es que no me deja No me deja charlar Con él Así que En principio Vamos a dejarlo por aquí Le he puesto Que lea Costelería Pero quizá primero Vamos a buscar Otra cosita de esta De excavar Que sale Que vamos Ojalá en mi casa Me salieran todos los días Algo nuevo Al lado de la ventana Que yo pudiera recoger Y Cuantito que recoja eso Voy a seguir Leyendo La costelería Y poco a poco Subiendo de nivel Y la verdad Que hoy muy contento Porque hemos ascendido En el trabajo Por fin ha podido Conocer a este chico Y poco más por hoy Esta chica No sé que le pasa A Lolichi La pobre A ver Hija No sé que está haciendo Es decir Que quiere leerlo fuera No sé Vamos a dejarla en pala Pobre Porque tampoco Ella es muy Vale No sé que habrá obtenido Esta vez Vale Otra caja Bueno ya lo abriré En su momento Supongo que será Otro muñeco Gong de esto Porque sé que hay Muchos de muchos Diferentes Y nada más La dejo leyendo Este libro de costelería Que le hace falta Para ir ascendiendo Y poco más por hoy Como siempre Agradecería Que me dejarais Algún comentario Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Como siempre aquí En Random Spain Vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!